¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes, esta vez para hacerles una mermelada de fresa. Espero les agrade, espero les guste y también que ustedes lo preparen. Bueno, hay muchas recetas de mermelada, pero voy a hacer como yo he aprendido a hacerla. Y espero que me vean y no se olviden de suscribirse a mi canal y recordarles que mi nombre es Silvia y por favor le dan like a mi videíto. ¿Ok? Así que nos vemos, ahora sí, empezamos. Primeramente me estoy lavando las manos bien para poder empezar a trabajar y hacer esta mermelada de fresa. Espero que me salga súper rica, lavarse bien las manos para poder trabajarlo bien. Hay que lavar las fresas bien lavaditas para que puedan estar súper súper limpias para poder trabajar la mermelada de fresa. Aquí le echamos tres gotitas de lejía para poder desinfectar las fresas, ¿no? Para que estén bien, para que salgan todos los microbios. Y ya seguimos lavando y enjuagando. Aquí le vamos quitando las hojitas a las fresas, una por una. Ya que están bien lavaditas, vamos sacando las hojitas y lo ponemos en una bolsita. Mis fresitas son bastante, bastante grandes. Entonces, va a salir muy rico. Acá estamos pelando y sacando las hojitas. Esto se puede comer con pancito. Ahí les estoy enseñando cómo deben quedar. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Así ya quedan las fresas al verles sacarlo todas las hojitas están muy ricas ahora las voy cortando en rodajitas también puede ser en cuadradito ¿no? las fresitas para después ponerlo en una ollita miren como lo corto puede ser de 4 ustedes ven como lo voy cortando de 4 ¿ven? y miren como va quedando las fresas de todas maneras se tiene que notar las fresas en la vermelada no lo podemos hacer tan pequeñitos y cortarlo tan pequeño tan chiquito miren como va quedando miren como ven para que a la hora de servirse se vea un poco la fresa ¿no? que no se deshaga tanto aquí hemos colocado el azúcar la fresa ya para que comience a hervir y se den por este rato se seguimos moviendo moviendo la fresa de poco en poco de rato en rato yo lo estoy haciendo esto para que ustedes vean como lo voy moviendo y como va quedando miren miren aquí ya está hirviendo las fresitas con el azúcar aquí ya está lista la mermelada ve como se ve el fondo de la olla cuando el fondo de la olla se ve es que ya está la mermelada lista ya, hay que dejarla enfriada y ya vamos poniendo en unos envases ya esterilizados y vamos colocando la mermeladita se me ha caído un poquito disculpen y vamos llenando los envases ok, casi ya estoy por concluir uno como lo ven acá está, lo vamos a tapar aquí ya está frío ya yo dejé que la mermelada ya se enfriara acá pongo en otro envase también y luego ustedes lo pueden poner en la refrigeradora y ya puede durar dos días tres días depende de las personas que ustedes sean así está y me salió muy rico mi mermelada la estoy tapando ahora miren como se ve mi mermelada les saqué sus tapitas para que lo vean mejor tiene consistencia aquí estoy preparando un pan con mermelada para que vean ustedes miren aquí estoy haciendo ya poniendo la mermelada al pan para hacer un sándwich de mermelada miren ahí está espero les guste un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo